El programa PCRMA permite a YPF Química posicionarse en el mercado, nos permite mostrar el esfuerzo que hacemos día a día en mejorar nuestra sustentabilidad en nuestras instalaciones. La certificación del PCRMA implica, aparte de la auditoría de una tercera parte, un compromiso diario en la ejecución de las tareas. No se puede lograr los resultados que se obtuvieron en esta evaluación si los trabajos se realizan solo para la auditoría. El compromiso diario, metódico y riguroso que sigue el Complejo Industrial Ensenada para lograr mantener los estándares de sustentabilidad alcanzados y encontrar un punto de referencia para mejorarlos día a día. Este esfuerzo, este compromiso nos permitió que en el año 2023 YPF Química obtenga el reconocimiento de tener la mejor evaluación en el PCRMA entre todas las empresas de igual escala en la Argentina. Gracias por ver el video.